Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro tutorial para los que no me conozcan Yo soy Yuyin y este es un tutorial de cómo agregar una transición a UBS con transparencia Así que, sí, aquí vamos La transición que yo hice se ve más o menos así Estamos en GARCAM, vamos a pasar al juego Las bananas están chiditas, las hice yo mismo Bueno, para hacer la transición yo utilicé GIMP para hacer la imagen primero Y después la pasé a Sony Vegas donde agregué la transición de las barn dorms De las puertas estas que abren y cierran Y para agregar la transparencia lo rendericé en Sony Vegas Pero para que estuviera el formato adecuado tuve que instalar QuickTime Luego otro programita que se llama WinFF Y el programa de WinFF es el que nos va a convertir el formato de Sony Vegas A el formato que necesitamos que es WebM Vale, yo primero empecé creando esta imagen en GIMP que es como Photoshop Ustedes pueden usar el programa que ustedes quieran Pero yo usé GIMP porque no tengo Photoshop y este es gratis Y pues me parece sencillo y lo sé usar así que pues yo usé este Simplemente hice dos capas Bueno, el fondo que ya está definido Hice dos capas, primero me puse a hacer bananas así Y después le puse esta capa de fondo Que pues estuvo bastante sencillo Así que sí Después exporté esta imagen en resolución de 1920x1080 Y esta es la imagen que vamos a usar en Sony Vegas Y ya teniendo la imagen de las bananas en la carpeta Simplemente la arrastré a Sony Vegas Y aquí lo que hice para hacerlo un poquito más divertido Fue que la corté en cachitos Y a esta le di la vuelta Para que se viera como que está de cabeza Y luego la regreso a su estado normal Y luego, bueno, esta es de cabeza Y luego a su estado normal Y luego de cabeza Y luego a su estado normal Y esto es lo que hace que se vea este jueguito de bananas moviéndose Y para la transición de las puertas que se abren y se cierran Simplemente agregué aquí en video en transiciones Barn door, que son las puertas estas Primero el default para la primera parte Y la que se abre Que es vertical out no border Para esta de acá Porque esta es la que se va a abrir Entonces le agregué las transiciones Nomás arrastrando Y ya Ahora para la parte de la De la transparencia Que queremos que aquí se vea transparente En vez de aparecer en negro Que aparezca atrás Pues lo que sea que esté en la escena y no vies Aquí es donde se pone chida la cosa Le ponemos en renderizar Render as Y para eso necesitamos instalar QuickTime Porque normalmente en estos formatos No nos aparece esta opción de QuickTime Entonces lo instalamos Que la verdad no es muy pesado Y aquí está Le tenemos que poner a este que dice 3 MB per second video PNG Y se va a guardar en formato mob Entonces escogemos una carpeta donde guardarla Y le damos renderizar Esperamos unos segunditos a que se renderice Y luego vamos a utilizar el otro programa Que es WinFF Que se ve más o menos así Aquí donde dice Convert to Tenemos que seleccionar el formato Google Y a mi no me venía Entonces lo que tenemos que hacer Es descargar un preset Que es como una configuración Porque si no aquí nosotros Podemos agregar de que presets Y crear el nuestro Pero como no lo sé modificar Mejor descarga unos que ya existen Simplemente lo utilizamos Como a mi no me aparecía Como a mi no me aparecía el formato de Google Lo que hice fue googlearlo WinFF not showing Google Y la primera opción Me salió esta página Y aquí es una conversación De que a ellos tampoco les sale Y les pasan el preset Nada más le picamos aquí Donde dice el mensaje de Big Mat Y descargamos este preset de aquí En formato .xml Lo vamos a descargar Este formato Lo guardamos en algún lado Yo lo puse aquí en documentos Le damos save Y después Otra vez en WinFF Vamos a seleccionar Import preset Y donde sea que lo guardamos Lo buscamos Lo importamos Y ya nos debería de aparecer Aquí google Entonces vamos a utilizar esto Para convertirlo Entonces aquí en add Vamos a agregar Bueno primero añadimos El de google Y aquí en preset Vamos a seleccionar Google Web Generic White Screen Y el folder En el que se va A exportar O le podemos decir Que lo Que lo deje En el mismo folder Del que lo agarramos Vamos a agregar el video Que sería el Mob Del que exportamos En Sony Vegas Tadán Le damos Abrir y convertir Y una vez que tenemos La Transición Hecha Para agregarla A OBS Vamos aquí donde dice Swing Transitions La graplicamos en el signo de más Y aquí donde dice Stinger Le ponemos el nombre que queramos Yo le puse banana Pero Le ponemos así No sé el nombre Y buscamos Nuestro archivo El mío está Aquí en formato .webbm Que fue el que salió Del programa De WinFF Y este demo No nos va a servir Porque este solo fue Para crear El de web Este salió de Sony Vegas Y este es el que vamos a usar Que salió de WinFF Le ponemos OK Y aquí podemos Agregarle un Punto de transición En el que va a cambiar Porque si no Lo que va a pasar Es que va a cambiar La imagen Luego luego En plan Va a cambiar De la cámara Al juego Luego luego Y después Se va a ver Que se cierran Las paredes Y luego se van a abrir Y lo que queremos Es que se cierre Y cuando se cerrar Y cambiando las balonitas Así Ahí pasa el cambio De transición Entonces yo le agregué Como dura la transición 3 segundos Hice el cambio Como en el segundo 2 Y aquí le podemos poner Milisegundos Que son 200 Pero ahí ya le ven Ustedes Cada quien Le ponemos OK Y luego acá arriba Esto para entrar aquí Le puse un estudio mode Para agregar la transición Vamos a agregar una Vamos a seleccionar Stinger Que fue la que hicimos Yo le dije el nombre De Stinger Pero aquí aparecería La que ustedes Le pongan nombre Y creamos la transición Bien Ve lo que pasó ahí Ahí lo dejé así Para que vieran Lo que pasa con el cambio Eso es lo que me refiero Con el tiempo Transición Se cambia Y luego se hace eso Entonces para eso Le agregamos Los segunditos de delay Y ya está Si les gustó Suscríbanse Compártanlo Denle like Y ahí les dejo El link también De mi stream Para que lo chequen Cuando me conecte Si es que quieren ver A Eugene Ganando en las partidas Si Hasta luego amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!